Querida Patti, querido Ángel, pues por fin ha llegado el día y lo primero que les quiero decir es gracias, gracias por su valentía porque lo que ustedes están haciendo es de valientes, no cualquiera se atreve. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen suya lo creó, hombre y mujer los creó, y los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, dominen a los peces del mar, a a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichoso el que pone su confianza en el Señor, tu mujer como bisfecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichoso el que pone su confianza en el Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra. Pues él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así, los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos, y para ponerle una trampa le preguntaron, ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió, ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, para unirse a su mujer, y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿No han leído que el Creador desde un principio, y luego continúa Jesús diciendo, los hizo hombre y mujer? Dios nos ha creado, o como hombres y como mujeres, tan iguales pero tan distintos, y es precisamente la diferencia entre nosotros, que le da ese toque tan especial al matrimonio. Porque ahora, a partir de este día, ustedes por vocación están llamados a complementarse. En otras palabras, Patti, tú estás llamada a poder darle a Ángel lo que probablemente a él le falta, como a todos, nadie tenemos todo, por supuesto. Y también tu Ángel estás llamado a entregarte completamente a tu futura esposa, para también poder complementar su vida. Quien no se atreve a amar para siempre, le será muy difícil amar tan siquiera un solo día de sus vidas. Claro, estamos hablando de un amor auténtico, un amor verdadero, un amor que no se traduce solamente en sentimientos bonitos y en la mano sudada de nerviosismo. Se trata de un amor capaz de sacrificarse a uno mismo, con tal de poner al otro en primer lugar, y con tal de hacer el esfuerzo en el corazón y en la cabeza de entenderlo, de ayudarlo, de perdonarlo, de acompañarlo. Por eso, quien no se atreve a tomar una decisión de amar con ese amor auténtico para toda la vida a una persona, a una pareja, le va a ser muy complicado amar tan siquiera un solo día de sus vidas. ¿Por qué? Porque significa que entonces, si ustedes ponen obstáculos, si ponen peros al amor, básicamente lo que están haciendo es ponerle una fecha de caducidad. Pero como ustedes lo han experimentado, el amor verdadero no acaba. El amor verdadero no tiene fechas de caducidad. Al contrario, es un amor que probablemente con el tiempo se siente menos, pero se hace más, se profundiza más, se encarna mucho más que al inicio, porque se dan cuenta de que incluso los momentos de dificultad y los momentos de duda y de confusión son momentos que Dios permite para que ustedes aprovechen y puedan crecer en su vocación como matrimonio. Pati y Ángel, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione? Sí, vengo libremente. Sí, vengo libremente. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Sí, estoy dispuesta. Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, estoy dispuesta. Sí, estoy dispuesto. Yo, Ángel, te acepto a ti, Patricia, como mi esposa. Yo, Patricia, te acepto a ti, Ángel, como mi esposo y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y lo que Dios acaba de unir, que nunca lo separe el hombre. Patricia, recibe este anillo con signos de amor. Y que de siempre te ser fiel, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ángel, mi amor, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Patricia, reciba también estas arras como prenda de la bendición de Dios y el cuidado que tender, que no falte lo necesario en nuestro hogar. Ángel, yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir. Dios y Padre nuestro, por medio de este sacrificio de salvación, protege con tu providencia a la nueva familia que has instituido y unifica en un mismo corazón a los que uniste en una santa alianza, y has alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz, por Jesucristo nuestro Señor. Patricia y Ángel, que el Eterno Padre los conserve unidos en el amor, para que la paz de Cristo habita en ustedes y permanezca en su hogar. Amén. Que tengan en los hijos una bendición, en los amigos un consuelo, y en el trato con todos una paz verdadera. Amén. Que sean testigos del amor de Dios en el mundo, para que los pobres y afligidos, habiendo encontrado en ustedes ayuda y consuelo, los reciban con gratitud algún día en la casa eterna del Padre. Amén. Ahora, Ángel, puedes besar a tu esposa. Amén. Amén. Bendictus fructus ventris, ventris tui, Jesús, Ave María. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Primero, buenas noches a todos. Patry, Ángel, muchas felicidades. ¿Qué les puedo decir? En nombre de Laura, Víctor y yo sé que mi suegra Olga, que ella está aquí con nosotros, quiero felicitarlos y desearles todo, todo lo mejor y todas las bendiciones del mundo para que duren mucho, 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 muchos años juntos. Este, les deseo lo mejor de parte de mí, de Víctor. Víctor, ¿quieres decir algo, mi amor? No, muchas felicidades. Muchas felicidades. Te queremos mucho, Patry. Felicidades a todos y salud por Rati y Ángel. Felicidades. Todas las bendiciones, los queremos mucho. Gracias. 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 Gracias.